Se movió... Muy pronto va a subir, sube, sube, me viste ¡Ay! Soy muy malo, soy muy malo con las flechas Prefiero mi... mi chispa y mi... Mi fuerza implacable, no, mis llamas, ya Mis llamas y mis chispas ¿Esto qué es? Y volaste, sí, volaste Peso 6, peso 16 pesa mucho y mira cuánto vale 50 Este vale 75 y pesa menos, sí, este mejor Listo Ya, no hay nada Sabrá rico esto Una rata tamaño gigante, cocinada Acá hay algo bueno Bueno, una poción Buscar en la bolsa, ganzúo, oro y curación menor Si siempre hace falta Y nada más, hacemos, ¿qué hay acá? Guantes de hierro Yelmo de hierro, no, no me interesa Tenemos que matar rápidamente al jefe ¿Qué ha sido eso? Sí Vamos a coger solamente la zona del oro nomás, creo Sí, son muy fáciles de matar estos bandidos Manzana roja, ganzúa No, nada de valor ahorita Nada de valor Uy Ay, qué hizo No puede ser También usa magia y me fregó Uy Creo que tiene un poder Como una barrera Que me devuelve mis magias Pero en ese caso ¿Qué podría usar? Listo Lo maté Era bien fuerte Un bastón familiar Invoca a un familiar muer durante 100 segundos Uy, vale 926 Me la tengo que llevar Nada más ¿Quién más? Ah, este flechero Qué duro Esta porquería Tiene un arco de caza Nada más ¿Qué hay acá? Chulete de venado Vamos a comer esto Objeto Comida Chuleta de venado Carne de salmón Y carne de almeja Ya Listo Para eliminar una vez esos ítems Que de verdad no me están olvidando mucho Uy, platita Platita, platita Collar de plata Más plata, más plata Yematista Sí ¿Qué hay acá? Tomates Zanahorias ¿Qué hay acá? No, creo que no hay nada más de valor Sí, no hay nada más de valor Avancemos Lol, ¿qué hace esto acá? Cerveza Bueno, avancemos Pescados Hay acá, hace algún río por acá Piel de ciervo Sí Busquemos en este cofre Oro Y poción de banja menor Cogemos el salmón Sí Un poquito no hace daño Acá hay un libro de ladrón Cojámoslo Nada más Sí, nada más Aquí hay Faisán Cucharon de madera Saco grande Vacío Bueno, avancemos más rápido Porque creo que estamos hablando mucho Revisando Muchas cosas sin valor Sí Por acá era Taburete del diablillo Escuché algo Creo que choqué con el candelabro Y llegamos a mi ambiente El agua No tengo ningún problema Alakir Alakir Has dado muestras de tu fuerza en combate Que no se derrame más agua Creo que tú y yo tenemos algo de que hablar Manos quietas, fiera No es un secreto porque estás aquí Y has demostrado tu habilidad en el combate Hablemos un momento y no será necesario que muera nadie Creo que todos podemos sacar partido de la situación en la que nos encontramos Mis hombres no te atacarán si bajas las armas ¿Por qué persigues a Sadia? Vendió la ciudad al dominio de Alkner Si no llega a ser por su traición Taneh podría haber resistido durante la guerra Las demás casas nobles han descubierto su traición Y ella ha huido Quieren que se la traiga viva La resistencia contra el dominio sigue muy presente en páramo del martillo Y quieren justicia Me envían a mataros Por supuesto, te envía... ¿Cómo se hace llamar ahora? ¿Sazra? ¿Sadia? Algo así, ¿correcto? Apeló a tu sentido del honor Tu codicia O quizá a una necesidad más básica No importa Sin duda te ha convencido de que ella es la víctima Pero, ¿sabes por qué la perseguimos? Me he contratado para matarlos y eso es lo que pienso hacer Sadia me ha dicho que sois unos asesinos ¿Asesinos? Nah Nada tan burdo Asadia, como tú la conoces La buscan las casas nobles de Taneh por traición Nos han contratado para que la llevemos a páramo del martillo Donde pagará por sus crímenes Puedes ayudarnos con esto y asegurarte de que nadie salga herido ¿Qué hago? ¿Continúo dándole esperanzas? ¿O sencillamente digo ya? ¿En realidad a quién me va a creer? ¿A un bata que está en una cueva escondido? Que supuestamente Le han tratado para recuperarla con vida ¿O a ella que está escondida en una ciudad? Ninguno de los dos son tan fiables para confiar ¿Qué quieres que haga? Ella confía en ti, al menos hasta cierto punto Te ha enviado a por nosotros Y no tiene motivos para pensar que puedas hacer otra cosa Convéncela de que la hemos encontrado y de que tiene que irse Llévala a los establos de las afueras de Carrera Blanca Estaremos esperando para llevarla a la cárcel Estaré encantado de compartir la recompensa contigo A cambio de tus desvelos Porque se haga justicia de verdad Muy bien, está muy bien resumido ¿A quién voy a hacer caso? ¿A que mato? ¿O? Lo siento, quiero más level para mi magia Me han contratado para mataros Y eso es lo que pienso hacer Guardemos y vamos a esta zona Vengan No sirve de nada Completado Mata a que mato y habla con él Ve a ver a Zadia Muy bien Los mate a todos Vamos a ver que me pueden dar Tiene poco valor Poco valor Muy poco valor Y tú Bueno, oro 50 Y nada más Obviamente uno no puede fiarse de un ladrón O de un mercenario Sencillamente Se acomodan a la situación Y buscan su conveniencia Es obvio Entonces Creo que tomé la decisión correcta Uy, me caí Bueno y con esto terminamos la misión Aquí está lo que estaba buscando Pociones Pociones Aguamiel Nórdica Cofre Más oro Un martillo de guerra de acero de fatiga Pergamino Palicia masiva Y un bastión de furia Esto es lo que yo estaba buscando Ítems Ítems que me valgan Mucho, mucho dinero Por acá no hay nada Bueno Putrefacción de namira Sí, bueno Más ingredientes Para posibles pociones La luz del día Y salgamos de acá Salgamos Salgamos Ok, acá No, nada importante Aquí hay un arco normal Una flecha de hierro Que no hay salida Ah, bueno Por aquí supuestamente entramos Sí Y listo Misión completa Santa madre Santa madre Enviamos a tus hijos Pues los pecados de los indignos Deberán purgarse En un bautizo de sangre y miedo Canto del sacramento negro De la hermandad oscura Y listo Salimos Grabemos Muy bien Ahora Luego de grabar A ver Miren Aquí hay un ataque Están atacando Una oleada de lobos Al mamut Y A un gigante Miren Ala El gigante Los mató De un solo manotazo Lo que también quería mostrarles Era acerca de Mira, miren Al mamut Sí, el mamut es pasivo Si no lo atacamos No nos hace daño Igual el gigante Y le causamos gracia Mira Y pasa al costar Nomás Sí, sí No nos hace daño Somos nosotros los hijos de putas Que lo atacamos Y le causamos daño Es más Creo que hay un quest En el cual tenemos que matar A un mamut Para conseguir uno de sus cuernos Ahora bien En esta parte Hay un truco No sé si llamarlo truco Pero Quiero Solo quiero Subir un poco mi magia Vete Vete Corriendo Sí Te maté creo Uy Te salvaste Ya Acá Este es Dice Activar capilla de Stendhal Activemosle Curar todas las enfermedades Muy bien Ahora Acá hay una especie de No sé truco como les decía Me pongo en esta posición En este En este área Cerrada Y si ataco Al mamut O al gigante No me pueden hacer daño Primero voy a Guardar Un segundo Listo Miren Simplemente lo ataco No me puede atacar El subido de leve Ven No se queda parado ahí No puede hacer nada No puede hacer nada Y al contrario El gigante Tampoco puede hacer nada Ven El gigante no sabe Qué hacer Está ahí de lejos ¿Qué pasa si salgo? Vienen los dos Corriendo con todo Corre 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 El gigante está por acá Uy uy Está molesto El gigante está por acá El gigante está por acá Está molesto Y al